Buenas noches, Bolivia. El Ministerio de Salud brinda el reporte número 72 sobre la situación del COVID-19 en el país, con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica. Hoy, martes 26 de mayo del 2020, hasta las 19 horas se reportan 476 nuevos contagios de coronavirus, teniendo el total acumulado de 7,136 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados, 567 sospechosos, 16,503 descartados, 677 recuperados, 274 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios, 361, personas contagiadas, 4,888, pacientes recuperados, 273, decesos, 135. Departamento de la Paz, nuevos contagios, 7, personas contagiadas, 410, pacientes recuperados, 219, decesos, 24. Departamento de Cochabamba, nuevos contagios, 6, personas contagiadas, 345, pacientes recuperados, 60, decesos, 18. Departamento del Beni, nuevos contagios, 100, personas contagiadas, 1,242, pacientes recuperados, 8, decesos, 77. Departamento de Chuquisaca, sin contagios nuevos, personas contagiadas, 22, pacientes recuperados, 11, decesos, 2. Departamento de Oruro, nuevos contagios, 2, personas contagiadas, 153, pacientes recuperados, 72, decesos, 13. Departamento de Pando, sin contagios nuevos, personas contagiadas, 13, pacientes recuperados, 7, decesos, 1. Departamento de Potosí, sin contagios nuevos, personas contagiadas, 44, pacientes recuperados, 20, decesos, 1. Departamento de Tarija, sin contagios nuevos, personas contagiadas, 19, pacientes recuperados, 7, decesos, 3. Este es el mapa resumen por departamento, haciendo un total de 7,136 personas contagiadas en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud recomienda, si usted estuvo en contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19, debe tomar las precauciones básicas, como ser, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o utilizar alcohol en gel, usar barbijo, procurar el distanciamiento físico con los demás y vigilar los síntomas. Si presenta fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto, comuníquese al centro de salud más cercano o llame al 810-1104 y al 810-1106. La responsabilidad es de todos. Quédate en casa, unidos por la salud y la vida. Muchas gracias. Permiso.